¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No hay que aplaudir! ¡No hay que mentiroso! ¡Se van a tener que ir! Compañeros, reiteramos la invitación, estamos ocupando la descansada, vamos organizando la tirana de albergue de la Unión del Sur. ¿Estás riquita? Vamos organizando los vidas para que se vea la magnitud de esta gran marcha de esta protesta social. ¡Aplaudan! 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 ¡Aplaudan!